Amigos, el viaje del presidente por California levantó gran expectativa, porque se especuló que había hablaría largo y tendido sobre el tema de inmigración. Pero fue uno de los asistentes el que se robó el show, por decirlo así, ¿no? Le reclamó al presidente Obama sobre el tema de las deportaciones. Escuchemos. Y, most importantly, we will live up to our character as a nation. I need your help. That's exactly what we're talking about. That's why we're here. Sir president, please use your executive order to halt deportations for all 11.5 undocumented immigrants. You have a power to stop deportation for all undocumented immigrants. Actually, I don't. And that's why we're here. I need your help. Stop deportation! Bueno, fueron momentos tensos, pero aún así el presidente le pidió a su equipo de seguridad que no lo sacaran de esa reunión. Esta noche nos acompañan para seguir hablando de la reforma, la política, la controversia. Luis Alvarado, estratega republicano. Además, André Quintero, alcalde de la Ciudad del Monte, demócrata. También George Rodríguez, coordinador del Tea Party del sur de Texas, vía Skype desde San Antonio, Texas. Y aquí siguen nuestros estudios. Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera, Border Angels. Bueno, quiero saber, equipo, panel, ¿qué les pareció, Luis? Bueno, es interesante de que ahora los de la izquierda, los que están supuestamente ayudando al presidente Barack Obama, ya se dieron cuenta que Barack Obama no tiene poder para hacer nada, no ha querido hacer nada. ¿No ha querido hacer algo, André? No tiene el poder, correcto, no tiene el poder. El Congreso tiene el poder y lo que vimos hoy es una expresión de frustración con el gobierno federal, punto, total, completo. Necesitamos ver esas cambios de inmigración y el Congreso ahora está deteniendo eso. Ok, pero es un tema tan complejo porque yo tengo aquí en mis notas que según el senador Marco Rubio, republicano de Florida, dicen que Obama sí tiene el poder, el poder ejecutivo para hacer un cambio correlacional a la reforma, como lo hizo con el DREAM Act, pero expertos legales dicen que no es así. Enrique Morones. Sí, es muy importante que sepamos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que nosotros, muchos de nosotros ahora estamos pidiendo es que el presidente actúe sin el Congreso, porque como dijo el compañero, el Congreso ha detenido todo. Entonces, que el presidente continúe con lo del acto del sueño, con DACA, la industria más poderosa en California, el estado más poderoso de toda la nación es agricultura. 80% de los trabajadores no tienen papeles. Que les den documentos. Hay un millón de personas aparte que están en proceso que les den documentos y que paran las deportaciones. Eso es algo que puede hacer el presidente, es algo que pedimos que el presidente haga y está creciendo este movimiento. Está creciendo el movimiento, pero George está, dice no, con la cabeza. ¿Por qué no? Claro, claro que no. Mira, lo que quieren ellos es que quiebre la ley. Ya ha bastante quebrado la ley este presidente. Si este presidente quería hacer algo, lo hubiera hecho mucho antes, antes que Obamacare. Este presidente es un mentiroso y ya es tiempo que los demócratas, que los liberales entiendan. También ya es tiempo que ellos entiendan que las personas quebraron la ley para entrar a los Estados Unidos. Y primero tienen que... No, 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 déjame esperar. Espérate. Lo primero que tiene que hacer es primero que tenemos que vigilar a los ciudadanos. Y los extranjeros que entraron, quebraron, quebrando la ley, esos son segundos. Perfecto. Pero ahora usted acaba de decir que es mentiroso. Vamos con los demócratas. ¿Es un mentiroso presidente porque no se ha dado una reforma? No. Son prioridades. Primero teníamos que tener esto de la salud. Ya que pasó eso, ahora estamos tratando de cambiar de estas leyes de la inmigración. Pero el congreso, el speaker ya ha dicho que no quiere hablar de este tema este año. Ellos lo están deteniendo en el congreso los republicanos. Ellos son los republicanos. Bueno, Luis. Son como niños. Ok, mire, seamos realistas. Yo creo que la gente que está en este programa ya sabe dos cosas. Número uno, que hay gente en el partido republicano que sí no van a estar de acuerdo con la reforma migratoria. Pero la gente también se ha dado cuenta que el presidente Barack Obama ha roto su promesa. No una, no dos, pero tres veces. Ok, pero sale un tema muy interesante. Ok, porque aquí tenemos un republicano y otro republicano en Texas. A ver, vamos a poner la doble cajense para que vean. El Tea Party, el partido republicano, ¿están de acuerdo ustedes? Porque se habla mucho de que el Tea Party tiene a los republicanos secuestrados para que se dé una reforma. ¿Sí o no, George? No seas tan ridícula, por favor. Yo no soy ridícula, pero hoy en día aquí vamos a atacar siempre, George, las ideas, pero no a las personas. No, no, no. Así que adelante. Entonces, mira, escúchame, no deben decir que el Tea Party estamos deteniendo a todo el mundo. Nosotros somos nomás un grupo chico, los que controlan la Casa Blanca son los demócratas, los liberales, ellos controlan el Senado. Entonces, no le echen la culpa al Tea Party. Nosotros sí vamos a averiguar la situación y vamos a pelear para que no haga la amnistía para personas que querrán la ley. ¿Es amnistía, Enrique Morones? No, nosotros no queremos eso. Este asunto no tiene partido. Las personas en las cuales estamos tomando más atención obviamente son el partido demócrata y republicano. El Tea Party, mucha gente no les hace caso. La importancia es ver la realidad de la situación. La importancia es que no hay ninguna manera en la cual la gente puede entrar por la puerta de enfrente. No hay línea en la cual se pueden formar. La frontera nunca ha estado más segura. Hay más gente yendo al sur que yendo al norte. Los migrantes, este país no es nomás de migrantes. Los mexicanos ya estábamos aquí. Los africanos estaban forzados aquí. Entonces, debemos de practicar lo que decimos en derechos humanos. Y no lo estamos haciendo. Derechos humanos. Porque se están viviendo dos personas por día en este momento. Claro, usted acaba de decir que sí hay línea. ¿Cuál es la línea? Entonces, explíquenos. Hay leyes. Ok, pero ¿cuál es la línea? Vamos con los, denos detalles de cuál es la línea. ¿Hay un proceso actual que funciona? Hay un proceso. Sí, hay un proceso. ¿Cuál es? No funciona porque lo están quebrando ustedes. Porque estas personas como Morones la están quebrando. Por eso. ¿Ustedes están quebrando la ley, señor Morones? No. Y la cosa es que no hay línea. Y es importante que la gente sepa la realidad. Porque cuando están diciendo este tipo de mito contra la realidad, asustan a la gente. Pero gracias a Dios, la gran mayoría del pueblo apoya una reforma humana. No lo que están ofreciendo en este momento. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros. En ese camino vamos. No creo que vaya a pasar este año ni el próximo por las elecciones del Congreso. Pero cuando tengamos la nueva presidenta, que serán un par de años. Así me gusta, Riqui. Así vamos a tener ya una ley humana. Una persona que mentió. Lo que me parece interesante aquí en esta conversación, de que yo, el republicano, es el que tiene la razón ahorita. Porque miremos que el partido del T está afanado de que la gente, en verdad, va a poder salir 11 millones de personas del país. Está fuera de lo común. Señor, usted no es republicano. Lo siento mucho. Lastimosamente, estoy de acuerdo de que humanitariamente tenemos que estar fuertes para ayudar a nuestro prójimo. Pero lastimosamente la realidad de que este es un país de leyes y tenemos que cambiar las leyes junto a los republicanos con los demócratas. Nosotros como republicanos con los demócratas tenemos un camino para buscar la solución. Porque a final de cuentas, los únicos que van a encontrar solución aquí son los republicanos de la Cámara Baja. Aunque le duera al Partido del T y al Partido Demócrata y a los activistas, los republicanos en la Cámara son los que van a decidir. Hagámoslo de una manera inteligente, con una conversación donde busquemos realidad. Bueno, no solo la conversación, pero se tiene que hacer algo. Hay que acordarnos que este país de leyes... Y luego, Andrés. La gran mayoría del mundo son países de leyes. Pero mira este país de leyes. Niños trabajando, mujeres no podían votar, la esclavitud. Esas eran leyes de este país. Dos personas muriendo cada día es una ley que es inhumana y se tiene que cambiar. Entonces es importante que lo cambiemos. Entre todos. Lo que decimos es que queremos cambiar las leyes de inmigración. Y eso no está pasando ahora. Los republicanos, y hay bastantes que quieren pasar eso, pero como vemos que este partido pequeño, que aún la mayoría de este pueblo no están apoyando el Tea Party, el speaker de la Cámara de la Casa los está escuchando y le está poniendo demasiada atención a ellos y no está dejando que estas reformas pasen. Hay mucha gente buena, bien sean demócratas, republicanos, que quieren que estas leyes cambien, pero no está permitiendo que eso pase. Sé que no se aguanta por responder. George. Primero dicen que estamos deteniendo y lo que no contamos y lo que sí, que lo hagan. ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? El problema está en que han quebrado la ley. Ok. Han quebrado la ley. ¿Y saben qué? También que en la misma presentación, el presidente también habló hoy en San Francisco de la frontera sur y de la inmigración en general. Escuchemos. Muy a menudo, cuando se habla acerca de la inmigración, el debate se centra en nuestra frontera sur. El hecho es que estamos bendecidos con inmigrantes de todas partes del mundo que han echado raíces en todos los rincones de este país. Bueno, es cierto, Estados Unidos no es solo la frontera sur, pero es por aquí donde ingresa. ¿El mayor flujo de inmigrantes indocumentados? No, vienen por avión y se quedan después de la visa. No tiene nada que ver el muro. Pero seamos realistas, quisiéramos no tener un muro, pero seamos realistas que el problema es que en los países latinos, los gobiernos de esos países latinos no ofrecen un tipo de calidad de vida que se le ofreza a los que viven aquí en Estados Unidos. Y todo el mundo quiere venir a este país. No los culpo. No los culpo por querer venir aquí. Pero es la responsabilidad de sus países. ¿Dónde está la responsabilidad de México? ¿Por qué no haces protesta con el país de México? Hay 250 millones de personas sin papeles en el mundo. Aquí nomás tenemos 11 millones. La mayoría están en otros países. La gran mayoría de mexicanos no quieren venir para acá y no vienen para acá. Estamos hablando de un porcentaje bajo. Es más, ha bajado 40% el flujo de los migrantes de México. De los 11.5 millones, como tú dijiste, 35% entraron con visa de trabajo, de estudiantes, de turistas y se venció la visa y se quedaron. Ellos no son de Latinoamérica porque no califican. Son de otras partes. Entonces, la situación es en la cual debemos de crear una situación... ¿Tú ofreces fronteras libres y muros? No, no fronteras inteligentes. Todos los países tienen que tener soberanía. Claro, claro, ya sé. Y Estados Unidos no lo ha respetado. Invadieron a México, Irak, etcétera. Ah, George está muendo la cabeza, George. George, ¿no ofrecen 100 años? Dime, George. Mira, lo que quiere este señor es... Aparentemente quiere convertir al suroeste de los Estados Unidos a México otra vez. Mira lo que está diciendo. Mira nomás que invadió a México. Oye, esas cosas sucedieron y ¿qué? ¿Qué pasó? Me da gusto que yo soy norteamericano, que yo soy ciudadano y más que eso, han quebrado la ley. Claro, pero señor, una pregunta, George. ¿Pero qué tiene que ver con el tema? O sea, no vamos a quedar en el tema. Porque realmente todo el mundo quiere decir sí o no. Pero aquí, sin límites, es de hablar de las ideas y ver cómo podemos encontrar una solución. Por eso es una democracia. ¿Sí o no? ¿Por qué estamos hablando del mismo tema? Si no quieren estar en los Estados Unidos, si no quieren obedecer las leyes de los Estados Unidos, ¿por qué están aquí? Bueno, pero es que... Pero qué lástima que... Quiero que responda el señor Morones, que trabaja en la frontera con las personas. La gran mayoría no están aquí. La gran mayoría se quedan en su país de origen, sea México o donde sea. Yo soy muy orgulloso de ser 100% mexicano. Toda mi familia vive en México. Yo nací en San Diego. Pero yo paso la mayor parte del tiempo en México que pueda. Pero no es que un país es bueno y el otro es malo. Es que debemos de trabajar juntos, de crear un mejor mundo. No, 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 no. No tener los extremistas. Gracias a Dios, los menemen ya los callaron. Los pocos que quedaron se metieron al Tea Party, como sabes. Pero digo, eso es algo que es un grupo extremista. Y la reforma que están controlando es balanceada. Más seguridad para la frontera y también reconociendo que violaron leyes de este país, dándole un tiempo para arreglar sus papeles, que estén atrás en la línea para tener la oportunidad de ser ciudadanos. Es una reforma balanceada. No todos estamos contentos con todas las partes de la reforma que se está proponiendo, pero por lo menos es un cambio necesario. ¿Pero qué les parece que el jefe, el mero mero de Zuckerberg, de Facebook, empresario... Yo fui con él a Washington, D.C. Bueno, ok. Facebook dice, es que hay un problema en este país. Sí. Hay que arreglarlo, aunque uno esté de acuerdo, sea racista o no, como cualquiera sea su opinión. Es algo que afecta la economía del país. Y si realmente pensamos en el bienestar de nuestro país, ¿qué hora hay que tomar cartas en el asunto? Ya. Y los republicanos, John Boehner dice que tal vez lo va a ver, pero por partes. Pero no podemos nomás mirar a John Boehner con su responsabilidad de migración, porque también él tiene responsabilidad para muchos otros asuntos nacionales y hay que aceptar que hay un ajedrez político. Tal y como los demócratas lo juegan, nosotros lo jugamos también. Cuando Barack Obama decidió no tomar la reforma migratoria en su primer año, como prometió y tomar la reforma de salud, nosotros los republicanos nos paramos a pelear diciendo que eso es nuevo, es bueno para el país, va a ser nocivo. No nos hicieron caso y ahorita ya que le salió, miramos de que en verdad es nocivo y los demócratas tienen que defender al presidente. Miremos los números. Y bajo el presidente Obama, cabe mencionar de que se ha visto la mayor cantidad de deportaciones. Bueno, entonces, básicamente es lo que nos hemos dado cuenta que el presidente Barack Obama y la administración demócrata no ha cumplido con lo que ha dicho y lo que ha dicho que ha cumplido lo ha hecho mal. Nosotros como republicanos queremos buscar una solución con los demócratas y miramos al presidente Barack Obama que en esta semana ha dicho de que ya sí va a cambiar su postura y sí va a poner un... Yo sigo apoyando al presidente Obama. Ha hecho muchas cosas para mejorar este país. No ha cumplido con todo, pero no ha terminado su periodo. Yo apoyo mucho de lo que ha hecho el presidente. Él, desfortunadamente, ha deportado a más personas como cada presidente lo hace. Pero está mal, pero está mal. Claro que lo sigo apoyando porque gracias a Dios él está encabezando la Casa Blanca, él está encabezando este país y sabemos que vamos a tener el cambio. No es un cambio que se hace de un día al otro. Pero va a tomar seis años. Se va a tardar cinco presidentes para cambiar eso. Enrique Morones, y el presidente Obama me lo ha empezado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por hablar. Gracias a la gente. Luis Alvarado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. André Quintero, muchas gracias. Y George Rodríguez, no estoy enojado contigo para nada. Gracias por estar con nosotros.